Pero se acabaron las 750 especiales. Cuando hablamos de especial, nomás es el nombre que se le da a la cajilla. Las boletas son así. Pero, o sea, aquí nada más hubo 750 boletas para presidente. Me dice otra vez. Manda 750 para presidente, para senador, para diputado. ¡Queremos boletas! ¡Queremos boletas! ¡Queremos boletas! Muchas gracias, señores. Gracias. ¿Muestro mi ifre? Sí. Emita mi voto. ¿No? 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 Allá arriba, para que no todos podamos... ¿No? 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 ¿No?